Nosotros dijimos que en este partido había que ganarlo como bien el lugar porque el Mane lo habíamos perdido y ahora sabemos que hay varios equipos luchando por el espacio que quedan, por la clasificación y queremos seguir manteniendo el destino en nuestros propios hermanos, así que hoy había que ganar. Muy llamada la atención a los jugadores, que se les ve como, se les dio otra actitud. Esta semana tuvimos varias reuniones internas, que habló lo que yo tenía que hablar, de jugadores y todo, de unas barras de remojo y sabían el compromiso que tenían que tener. No solo por seguir sumando puntos, sino porque había que venir a hacer la acción y lavarse la cara. Teníamos de varios partidos malos, sabíamos que ese no era el patrisa que tenemos, no era el desempeño con los jugadores y cuerpo técnico para lo cual se había trabajado muy duro y bueno, hoy creo que empezamos otra vez a demostrarles el perdón de los atrices. ¿Estaba sentenciado el técnico Guimara de alguna manera? No, no, no diría que estaba sentenciado, lo que pasa es que todos estábamos muy presionados de que el partido había que sacarlo. No estábamos pensando en el próximo partido contra Cartago, habíamos dicho que había cuatro finales, esta era la primera, y nadie estaba pensando más allá del triunfo de hoy, esa era la verdad. No voy a entrar a los temas internos, lo que sí le digo es que los jugadores salieron muy comprometidos con lo que quedan, ellos saben que estaban en deuda con la acción, estaban en deuda con su cuerpo técnico y con la institución, saben que ellos están para mucho más de lo que se había estado dando en los últimos partidos. Ya habíamos demostrado la primera vuelta del equipo que tenemos, la calidad de jugadores que tenemos, la calidad de cuerpo técnico que tenemos, y Zapriza pues no era para los resultados que traíamos, con lo cual el partido de hoy yo creo que era vital por muchas cosas. Veníamos de una pérdida en el clásico, la tabla se está poniendo muy cerrada, era un partido que no podíamos darnos el lujo de perder, y aún con toda esa autopresión que nos pusimos, creo que, y bueno, lo que sucedió al principio del partido, es como otra vez un gol en contra, tempranero, con un error, y nos pudimos reponer a eso. Yo me quito el sombrero de los jugadores, porque esta es la actitud de Zapriza que sabemos que tenemos. Juan Carlos, con el cuerpo técnico ustedes mueren hasta el final del torneo, ¿no hay situaciones, digamos, que tienen resultados negativos de que puedan cambiar o puedan hacer alguna situación por ahí? Yo no me voy a referir a eso, usted además, o sea, yo creo que hoy Zapriza saca un gran resultado, nosotros estamos con el cuerpo técnico, estamos con los jugadores, y creo que la fusión, pues, sabemos lo que sucedió en el partido pasado, con más razón, no había que venir a demostrar con el equipo que se tiene, y ahora, acá está, vamos partido a partido, muy mentalizado, muy concentrado, nada de estar pensando qué va a pasar el 20 de mayo, estamos partido a partido, con un objetivo muy claro, pero para ese objetivo de ser campeón, tenemos que ir ganando los jugadores. Don Juan Carlos, lo de Michael Ortiz al final pasa por ese tema de falta de actitud, de indisciplina, ¿qué acontece con el partido? Bueno, no me gusta entrar en más detalles de la cuenta, pero lo que sí le aseguro es que nosotros tomamos muy en serio las reglas que hay, las actitudes, los compromisos de un jugador profesional que viste la camisa morada, y si vemos que eso no se está dando, pues, obviamente tenemos que tomar medidas, así que, lastimosamente, porque Michael es un jugador con un potencial muy, muy grande, y lo demostró al final del torneo pasado, no sé qué le pasó, no sé qué le pasó, pero ante lo sucedido, pues, nos vimos forzados a ponerlo. ¿Por qué se toma esa determinación? No, como le digo, porque hay indisciplina, porque no se cumplen las reglas, no se demuestra el compromiso que se tiene que demostrar, y si eso sucede, nosotros vamos a ponerlo. Cuando se habla de indisciplina, es llegar tarde a los entrenamientos, no asistir a actividades, ¿a qué se refiere? Sí, sí, o sea, como le digo, no quiero entrar en detalles, pero sí, eso falta en entrenamientos, en otras cosas. ¿Se resciende contrato o cómo se hace con él? No, no, en este momento no hemos tomado esa determinación, simplemente es un tema de equipo, de que no va a estar en el primer equipo por lo que no está en general, que todavía está bajo contrato, y vamos a tomar una determinación próximamente de cómo proceder ya a ese... ¿Cómo le da la dirigencia de los extranjeros, de los dos forianos, para los que han llegado a ser para su prisa, ¿se va a hacer hasta el final o ya se está cumpliendo con esa relación? Cualquier tema sobre el próximo torneo, ya sea en llegadas, salidas, extensiones de contratos, todo eso no nos vamos a requerir hasta una vez que termine el torneo. Ahora, obviamente, la planificación va a llevar a la base a ser, y evidentemente las determinaciones sobre lo que viene el próximo torneo se ven afectadas por el desempeño, por lo que no está bien. Don Juan Carlos, Michael Ortiz le comentó la dirigencia, ¿por qué no asistía a los entrenamientos? ¿Le dio alguna relación a ustedes de por qué los actos de la motoclina? Bueno, obviamente nosotros nos reunimos con el jugador, el gerente deportivo se reunió con él, en más de una ocasión, y con base a eso uno trata de entender, uno trata de ver si hay razones que uno pueda ayudar, porque no es simplemente alguien no llegó y ya lo voy a suspender, no, no, por supuesto que uno analiza los temas de una manera un poco más profunda, inclusive para también saber si hay algún problema en donde el club pueda apoyar al jugador. Nosotros vamos a tratar de apoyar a nuestros jugadores, si hay algún problema personal o algo, pues siempre se debe y se puede trabajar con el jugador, pero uno tiene que ver hasta dónde, ¿verdad? Y hasta dónde el jugador demuestra esas ganas de superarse y ese compromiso con la camisa morada y con la institución. Si uno ve que hay algunos temas que los estén afectando, pero que existe ese compromiso, entonces uno tiene un poquito más de flexibilidad. Si uno ve que eso no es así, entonces uno toma cartas en caso. No está comprometido con el equipo. Bueno, como le digo, ya las acciones se tomaron por una serie de razones que tienen que ver con lo que sucedió. Al final yo no sé, o sea, es difícil meterse a la cabeza y saber de él y saber exactamente si es por parte de compromiso o por qué es, pero los hechos hablan por sí solos y con base a los hechos de lo que vimos, tomamos esa manera. ¿Ese tipo de situación es únicamente con Michael? ¿Se ha presentado? Sí. ¿Están decepcionados de alguna manera? Sí, sí. Realmente uno está decepcionado porque uno tiene un jugador, como cualquier jugador que tiene un contrato con uno, que uno le paga al día, que uno cumple, digamos, como institución con ese jugador, pues uno espera una retribución. Esa retribución tiene que ver con seguir las reglas, con entrenar al 100% y entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que uno espera de un jugador. Uno puede tolerar fallas en la cancha, ¿verdad? Nadie es perfecto, pero ya fallas reiteradas fuera de la cancha, ya eso es más complicado. ¿Él les ha pedido residencia el contrato? ¿Qué les ha pedido después ya de tomar la determinación? ¿O no han vuelto a hablar? Que yo sepa, él en este momento no ha perdido nada. Todavía, como digo, no estoy seguro ya a ese nivel, qué es lo que va a suceder. Lo vamos a estar viendo próximamente, pero por ahora lo que sí tenemos claro es que no creemos que es lo más adecuado, pues que él esté con el primer equipo. ¿Dentro de las posibilidades podría ser el préstamo o algún otro? ¿Cómo va, Juan Carlos? La última mía, ¿cuánto sabe un tronco como el de hoy tomando en cuenta todo lo que se vea? Era importantísimo, si hoy no hubiéramos sacado el resultado, pues creo que hubiera sido muy complicado anímicamente y en matado la exposición. Alguien me preguntó que si Zapriza estaba en crisis en esta semana, yo le había dicho que yo creía que no, que no era un tema de crisis, aunque pareciera que estábamos en crisis, ¿verdad? Por todo el tema de los medios, inclusive por la fusión como se estaba sintiendo, pero no estábamos en crisis porque todavía estábamos en tercer lugar dentro de la zona de clasificación y entonces, a pesar de todo lo que se había venido dando, no era momento, como dije yo, para sentarse a llorar o para bajar los brazos, era momento, más bien, para sacar pecho, para unirse y para salir con todo a este partido.